Este es el informe que, bueno, que te recomandó yo hoy, pero con respecto a la consulta que hicimos de los artículos... Para el uso de la actitud, de la actitud, de la actitud, de la actitud... El artículo 4 puede ir municipal, para todas las municipalidades, el inciso de la actitud... La concentración de pactos, convenios, contratos, participantes, disoluciones, dichos instrumentos... ...que pueden ser suscriptos por personas, entidades nacionales y multinacionales... ...cientos procedimientos de una reunión de carácter mundial misma, que de la actitud... ...estatutos y reglamentos generales, los objetivos de esta reunión son los siguientes... Tenemos que, dentro de las asociaciones de la municipalidad de San Romero, las patologías activas, policía antidemocrática del pueblo... ...y con los fines del club de Leones, llevan un enfoque similar a esta reunión... ...reguable en la suscripción del contrato de préstamo a favor del club de Leones rurales... ...del local, en el cabo, contigo al parque de Leones rurales, en esta actividad... ...dejándose claro que todo mejora la parte del inmueble y debe ser utilizada... ...de previo, de igual manera, como servicios, de manera de ser cancelados... ...porque yo necesitaría el movimiento, que sería un año contando a partir de suscripción... ...y vamos a tomar el recuerdo, este... ...de... ...ya se tiene que cortar... ...ya se tiene que cortar... ...que la parte del club de Leones rurales... ...que como que ya se hace un momento... ...un momento... ...un momento... ...ok, entonces... ...damos a la procedura de esto y hacia adelante que se... ...se posiciona un nuevo... ...que vamos a dejar una sigla... ...para que no hayan renojado para que se cambeguen... ...y las patatas... ...con loco... ...con loco... ...con loco... ...qué pensaba... se ha parecido para nada esto es un cambio de destino este es un sobrante del distrito de Belén dice que los puros sobrantes que ahora se va a llamar compra de equipo con movilidad y equipo de audiovisual en beneficio de la gente que va a volver a integrar el cortado de Belén y el cierto de Belén ¿por lo cierto? sí si pero como dice tan enorme tan grande es más grande que la tarde los que están de acuerdo deben aprobar esta comunicación protestaria de el consejero de los círculos de Belén y van a levantar su mano bueno lo reciben esto es una modificación de de los ordinarios el 19 de la superior 14 de 99 ustedes lo vieron, ¿verdad? caballeros no, 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 no tienen las 12 las 13 ¿y cuánto era? ¿c palace cualquier otra zona? la provincia el interior la provincia ¿p precedentos, eh? ¿ narrow hacia la superficie no, por la всего lihat y enfoque en 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 Viene calles, Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se lo saquen para lucir por un cajillo de las maneras, o sea, desde el 2018 no ha hecho la economía. Y así desde los monos, los hermanos de comer, los libros de aquí, y ver que los de comer, a ver si de informar o no. Pero si es cierto, ¿qué es lo que se llama? Se debe, se debe informar. Y tampoco vos se lo tenés mal mal. Véjate, pavó. Pero usted se ha tomado el pavó para un día, todas las cosas. Pero así también, vos sabés que está en las mismas cosas. Ya que todo es la maquinaria, ¿qué es cierto? Claro, la maquinaria, todos los grupos de la maquinaria están trabajando. Ahorita, igual que ellos ahí van a la emergencia allá en Belén, y yo se los matinaría, y ya se va allá. O sea, no se va, entonces ya. Igual ahora, para que la maquinaria no puede ser nada, nada más compañero, el informe de la maquinaria. A pesar de que ellos por hacer un grupo, todos nos sacan de la hora, para echarme la maquinaria de la maquinaria. Eso está bastante. Ok. ¿Importes de condición? Sí. 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 y las familias del año pasado están con igual este era el mejor que nos ayudó y de todas esas porque no nos encanta que la gente que está haciendo no nos pueda ni siquiera que los papás no tenía la idea que antes que se creaban esas cosas no tienen que pensar que no nos va a estar actuando que no nos va a estar actuando no nos va a estar actuando que no es el tema de la gente por lo tanto de la compañera Tela le haríamos presentar los programas para que ellos puedan entender si es posible es que digamos que ese proyecto por supuesto el desarrollo estaba bien bien pensado bien pensado pero se había aclado se había aclado porque la gente lo tiene que poder haber para comer porque cuenta el desarrollo usted tenía un gran plato para que se capacitara pero ahí las capacitaciones tenían que usar como Elina y Elina no tenía la capacidad para grabar las capacitaciones no tenía gente no tenía cultura no tenía capacitadores entonces la verdad que ha hecho que ustedes presentaron a la música igual aquí aquí la gente igual tal vez después no 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 bueno señores si no hay nada más muchísimas muchísimas gracias a todos que nos acompañen y nos salen en el año nos estábamos un placer